En general, efectivamente, y como es habitual los días lunes, voy a proceder a dar el parte de novedades en relación a los hechos de mayor relevancia que han, desde los cuales se ha tomado participación desde esta dependencia policial en el transcurso del fin de semana. Comenzar informando una denuncia por hurto que se receptó el día viernes en horas de la tarde noche aquí en sede policial, donde un vecino de la ciudad que posee una obra en construcción en calle Brasil al 950 aproximadamente, el mismo formula de denuncia manifestando que sin bien no puede precisar día y hora con exactitud, sí que en el transcurso de la semana pasada seguramente o probablemente en los días que hubo lluvia, que por las inclemencias del tiempo los albañiles no se hicieron presentes a trabajar en la obra, autores ignorados procedieron a sustraerle un motor eléctrico que se encontraba en el lugar para un portón eléctrico. Se dice hurto porque quienes cometieron el acto ilícito no produjeron ningún daño para ingresar a la obra, la cual se encontraba con medidas de seguridad. Se está trabajando respecto a ese hecho. ¿El que es tu año? Barrios Solares, en calle Brasil el 950. ¿Eso no diría ahí? No, no, no es una obra en construcción. Después, el día sábado, la madrugada del día domingo, alrededor de las 3 de la mañana, pasadas las 3 de la mañana, se toma conocimiento por parte de una persona que pasaba por el sector de una vidriera rota ubicada en un local comercial de calle Intendente Urquía, la 80. Constituido personal policial, efectivamente corrobora la rotura de dicha vidriera, por lo cual, en primera instancia, se procedió a localizar a la propietaria del comercio en cuestión, la cual, una vez en el lugar, se percata, por lo menos hasta el momento, de el faltante, en principio, de un par de zapatillas. La misma formula la correspondiente denuncia, y se está trabajando al respecto para tratar de dar con él o los autores del hecho. El personal de la sección de investigaciones se encuentra trabajando en ambos casos. Se está trabajando referente a lo que pueda llegar a haber en el lugar. Y, por último, terminan informando, y que en esto quiero ser claro, simplemente informarlo porque sé que puede llegar a tener trascendencia, que el día viernes, también, en horas de la tarde-noche, se reacepta aquí en CEDE policial una denuncia dentro del marco de la ley 9283, que es una ley que atañe a todo lo que tiene connotación en relación a los hechos de violencia familiar. Es decir, instancia privada, por lo cual, no puedo dar mayores datos al respecto de eso. Sí informa que, a raíz de esa denuncia que se receptó en CEDE policial y por disposición del magistrado judicial que entiende la causa, el día viernes, en horas de la tarde-noche, ya nochecita, se produjo aquí en la ciudad de Generaldeza lo que es un procedimiento de exclusión en un domicilio en el cual se secuestró cuatro cuchillos de ciervo, una carabina calibre 22 y dos aires comprimidos. En tanto que, en el marco de la misma denuncia, el día sábado, en horas de la mañana, personal de esta dependencia, con colaboración del personal de la Comisaría Generaldeza, de la General Cabrera, en la mencionada ciudad de Asina, se produjo un allanamiento en un domicilio donde se procedió al secuestro de un fusil de caza, tres escopetas, un rifle calibre 22, dos rifles aire comprimido, una pistola Versa calibre 22, un silenciador de fabricación casera y municiones varias pertenecientes o correspondientes con las armas antes de la cripto. Lo que hace un total el secuestro de siete armas largas de fuego, una arma corta de fuego, cuatro rifles aire comprimido, un silenciador y municiones. A ver, no quiere decir que esas armas secuestradas hayan participado de algún ilícito, simplemente que sea dentro del marco de la ley de violencia familiar, lo que tenga que tratar de determinar la justicia ahora, lo que va a tratar de determinar seguramente en los próximos días, es la legalidad y procedencia de las mencionadas armas, las cuales se encuentran secuestradas a disposición del magistrado judicial. Bien, no hay ninguna directiva, si el hombre está imputado, la persona también que lo denuncia, se denunciaron entre sí, estos, digamos, son él y ella, dos hombres, dos mujeres. Sí, ahora entiéndeme, como es habitual, yo en lo que es referencia a violencia familiar no doy mayores precisiones, simplemente que el secuestro se produjo en relación a actuaciones sumariales que se inician por una denuncia en el marco de la ley de violencia familiar. Hasta el momento no hay imputaciones en relación al tema del secuestro de las armas. ¿Cómo ha sido el procedimiento tranquilo? Digamos, ¿hubo alguna...? ¿Alguien se opuso? No, 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 no hubo ningún problema en cuanto a lo que fue la cumplimentación de la orden emanada por el magistrado judicial. ¿Habrá antecedentes de quién hizo la denuncia, de quién fue denunciado? No, 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 no habría antecedentes. No habría antecedentes. Bien. Bueno, ahora queda confirmar si son, tiene una tenencia legal esa arma, ¿no?, de esa persona. Por así decirlo, justamente lo que seguramente la justicia va a tratar de determinar en relación a las armas secuestradas es si las mismas se encontraban con una posesión legal en todo lo que aspecta, es decir, lo que es la documentación correspondiente a las armas. Generalmente lleva su tiempo porque no depende de la instancia policial y judicial, sino que eso se hace un relevamiento a través de lo que es el ente que regula todo lo que es armamento, que es el ANMAC. ¿Pero la policía no tuvo nada que ver con un posible uso de armas? Bueno, en principio no, no, pero están dentro de las formalidades que exige la ley en el marco de lo que es la violencia de género. Nada más. Gracias. Por favor.